Ahora parece que yo Debo mirar hacia el mar Descubrir la noche Su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar Una flor que te dejé Contra el pecho Abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil Libelulas del jardín Cruzarán el cielo De tus sentimientos Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir Que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo A mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Camisela del jardín De las camellias Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Que con la violencia del mar